Díquenos Joaquín, primero, bueno, quien quiera de los esposos, ¿desde cuándo son esposos ustedes? Hace como 39, 40 años, por ahí, nada más. Somos la misma voz, como quiera que sea, habla él, hablo yo, hablamos lo mismo, hablamos en nuestro idioma. Quiero manifestar mi agradecimiento a Yuli, a Luz, que nos invitaron a Lourdes, hablé con Lourdes y en realidad no íbamos a venir. Pero fue una decisión tomada de última hora y dijimos, estamos en esto y es algo que nos va a traer un enriquecimiento para lo que estamos haciendo. Y como todo mundo, nos sirve para ser más profesionales en lo que estamos haciendo, porque esa es la meta de todos, ser profesionales, no ser cualquier terapeuta. Entonces, yo agradezco a todos y a todo este grupo que convivimos en armonía y los egos se quedaron afuera. Es admirable y yo le admiro a la maestra algo que tiene ella por ahí, que muchos no tienen, que sabe que el conocimiento hay que compartirlo, no se queda. No hay que restringir lo que tú firmale aquí, solo haces lo que yo, porque esto es mío. El conocimiento es de todos y ella ya lo está compartiendo al universo. Y le admiro ese gesto, que esté dando su enseñanza a todo mundo para bien de la humanidad. Muchísimas gracias. Bueno, yo son pocas las palabras, agradezco a todos, Lourdes, Luz, que nos hayan invitado, que estemos aquí y se lo juro que decía yo. Yo, yo ir a eso, ¿por qué? Yo pienso que dar una píldora o esto, o pegarles, o noquearlos, o qué, no, no, como que siento que no va conmigo. Pero cuando empecé a ver el trabajo completamente dije, oh, igual que esto es lo mío. Esto es lo mío y con esto entro, en todo lo que está. Me encanta este trabajo de energía y espiritualidad. Aquí tuvimos un comentario y me encanta y me encanta todo esto, sin sentirme arriba, sino aquí abajo, con los pies abajo sobre la tierra. Pero este es un trabajo tan humilde, tan sencillo para ayudar a las personas, que me encantó, me encantó.